hola hola bienvenidos amigos tengan todos ustedes un excelente fin de semana en esta ocasión te voy a mostrar cómo verificar si la batería de los no brei ya no funciona y también te voy a mostrar cómo verificamos que en la caja la placa y todo esté bien y que sea nada más necesario cambiar la batería nueva en esta ocasión nos llegaron dos no brei ya lo revisamos pero de forma muy rápida les voy a mostrar ok qué es lo que necesitamos para llevar a cabo esta reparación necesitamos un desarmador largo de cruz y necesitamos esta herramienta de un multímetro profesional nada cierto un multímetro puede ser un multímetro muy sencillo y para verificarlo nosotros que tengo acá esta fuente de voltaje luego voy a hacer uso para que ustedes vean cómo es que nosotros probamos los aparatos y es realmente la batería la que está dañada o se dañó la parte lógica de los no brei ok entonces yo yo utilizo este aparatito es una fuente de laboratorio y aquí le programó el amperaje y voltaje para no hacer largo este vídeo te lo voy a mostrar porque ya le quité los tornillos a la caja para que sea más rápido te voy a mostrar primero porque a esto ya le quité la batería voy a mostrar primero la conexión que voy a hacer de este aparato tengo que conectarlo a la energía eléctrica realice la conexión a la energía eléctrica y yo le doy power pues este no enciende cuando las baterías de respaldo ya no tienen voltaje pues esto es lo que pasa y nos hace pensar que se dañó completamente el aparato y el problema es la batería entonces lo que quiero mostrarte es que no tires tus no brei porque podemos comprar el repuesto para que podamos ok voy a conectarlo voy a apagar mi fuente para que no me vaya a generar una chispa ya lo apague pero tiene carga y ahora sí así miren esta conexión el rojo el positivo y negativo en el negro que es lo que voy a hacer ahora voy a encender mi fuente de laboratorio si escucharon ya sonó el el aparato el nombre y entonces qué es lo que voy a hacer y encender el power miren ahora sí voy a enfocar la cámara para que ustedes vean me indica que lo que está dañado es la batería entonces qué es lo que voy a hacer lo voy a apagar esta fuente nada más se lo quería mostrar porque yo utilizo este aparatito para que pueda para que yo pueda verificar ahora esta esta es la batería de uno de esos aparatos y esta otra es de otro de los aparatos entonces voy a verificar el voltaje de esta de este aparato de esta batería perdón y si vemos el multímetro voy a poner el positivo en el positivo y el negativo en negativo miren 0.421 miliamperes o sea ya no tiene nada esta batería ya no sirve y voy a extraer la nueva que nos acaba de llegar recuerden que también tenemos todas las baterías de los nobre y nosotros lo comercializamos ok 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 entonces esta es la nueva debería tener 2 10 11 12 voltios para que pueda reconocerlo el aparato y pueda hacer la función de respaldo miren tenemos 12.68 viene completamente cargada lo que voy a hacer ahora es desconectar de la energía eléctrica desconectar de la energía eléctrica y voy a hacer una prueba porque a este nobre y si lo alcanzan a ver tiene bastante nombre aquí si enfocamos acá y le vamos a dar su mantenimiento lo vamos a aspirar este es el positivo voy a conectar el positivo y voy a conectar el negativo ok voy a dejarlo en su lugar voy a dejarlo en su lugar y ahora sí voy a conectar bueno incluso miren desconectado puedo yo oprimir el botón power y debería de funcionar y hacemos la prueba miren y ya quedó listo si quiero hacer otra prueba si quiero hacer otra prueba me voy a la salida del voltaje y me tiene que dar los 120 voltios que es lo que regula el transformador bueno en mí en mi multímetro ahora voy a cambiar a corriente alterna los blancos son corriente directa por lo tanto no está las líneas directo a la batería y no tengo nada pero los contactos negros miren aquí sí debería de tener ya los 121 voltios me voy al otro contacto miren 121 voltios 120 120 voltios quiere decir que este aparato está perfectamente bien lo voy a apagar porque si me acabo esta batería luego tendría que recargarlo con esta fuente de laboratorio espero que cuando tengan una falla en su nombre y no lo deseche porque esta refacción es menos del 50% del costo de un de un regulador de su nombre y de esto es nos conviene hacer el cambio de la batería y prolongarle la vida a nuestros aparatos esto era todo lo que les quería mostrar y nos vamos a ver en el siguiente videíto espero que espero que nos sigan nos sigan viendo si no te has suscrito por favor hazlo activa la campanita para que cuando suba un videíto se llegue la notificación un saludo a todos y tengan excelente fin de semana se despide usted su amigo lisandro hernández